Con la presencia del comandante del Departamento de Policía Santander, Coronel Carlos Julio Cabrera Suárez, directivas, docentes y estudiantes del Colegio San José de Guanentá, se llevó a cabo la graduación de 190 alumnos de sexto grado, los cuales fueron vinculados al programa desescolarizado de prevención antidrogas coordinado por la Policía Nacional. ¿Qué se les enseñó a estos niños? Primero, el tema de que no caigan en ese mundo de las drogas, pero esto va de la mano también con los padres de familia, con los docentes. Cuando ellos vean algún riesgo, alguna situación especial, se les ha manifestado, se les ha orientado para que se hagan acompañar de sus padres de familia. Primero les cuenten a ellos, también cuenten con ese apoyo fundamental de sus docentes, que en últimas se convierten en la autoridad después de sus padres de familia. Las diferentes temáticas que se tocaron también, también un tema de modelo de decisiones, la toma de decisiones cuando ellos se sientan en un tema de crisis. Eso se les enseñó a estos chicos. También las estrategias de resistencia a la presión, al estrés, el acoso al bullying, cómo identificarlo, cómo pedir ayuda en su momento. También normas de seguridad para mantenerse protegidos y alejados de esas drogas y de esa violencia. También se les impartió estas instrucciones de la red de apoyo para acudir y para poder solicitar ayuda cuando ellos sientan estos riesgos que de una u otra forma los está afectando. Este programa tuvo el apoyo de la Administración Municipal de San Gil, igualmente la Comisaría de Familia, Centro de Convivencia y la Policía Nacional. Considero que es fundamental un niño en donde tenga un hogar muy bien consolidado, en donde tenga esos valores, donde tenga el ejemplo de sus padres, téngalo por seguro que va a crecer en un ambiente sano, un ambiente de convivencia, un ambiente de respeto. Y el tiempo pasa muy rápido. Estos jovencitos se convierten en el futuro grandioso de nuestra comunidad, de nuestro municipio y de nuestro país. Allá tenemos que apuntarle para que estos jovencitos tengan esa esperanza de que sus padres de familia, sus adultos, le están ampliando ese espectro de una convivencia sana, una convivencia pacífica, en donde crezcan con unos principios sanos, unos valores fuertes para que se puedan desarrollar sin ninguna clase de inconvenientes a futuro, que es lo que nosotros como adultos queremos. Para las directivas del Colegio San José de Guanentá, estos espacios son de gran importancia, ya que motivan a los menores de edad a denunciar esas actividades ilícitas y no sanas que observan en su entorno y así las autoridades logran contrarrestar las afectaciones que se pueden dar en contra de nuestros niños. El problema de la drogadicción es un problema muy generalizado, no solamente en San Gil, sino a nivel nacional y nosotros como localidad también estamos expuestos a eso y evidentemente se presentan casos de este tipo. Entonces nosotros lo que buscamos es prevenir y por eso la labor pedagógica consideramos que es fundamental para estos casos. Y expresamos el agradecimiento a la Policía Nacional que nos hace el acompañamiento. ¡Gracias!